El tema de este día, vamos a platicar hoy de el poder que está en ti, el poder que está en ti. Y quisiera yo iniciar con un pasaje que está en Mateo 9, del 35 al 38. Es un pasaje que nuestro pastor nos lo ha estado compartiendo en varias ocasiones y tiene mucho sentido que lo estemos nosotros recordando. Fíjense cómo dice aquí la Biblia, versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el nuevo mensaje del reino y sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, sentía compasión por ellos, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces, Jesús les dijo a sus seguidores, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan al Señor dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. ¿Qué estamos viendo aquí en este primer pasaje? Jesús está observando cómo es el comportamiento de las personas, cómo es la condición en la cual se encuentran las personas. Jesús ve que las personas tenían grandes vacíos, que se estaban perdiendo en un estilo de vida de sufrimiento. Dice que ellos estaban agobiados, que estaban indefensos, ¿verdad? Y todo esto era producto de que estaban separados de Dios, viviendo las consecuencias de sus malas decisiones y de sus pecados. Pero algo muy importante, ellos no sabían cómo salir de ese estado de sufrimiento. Ellos no podían entender cómo salir del estado de dolor, de frustración y de ruina en el que estaban viviendo. Y el producto de ese estilo de vida que estaban viviendo era porque estaban separados de Dios. Era una consecuencia de vivir separados de Dios. Ahora, si recordamos el mensaje que nuestro pastor nos dio hace ocho días cuando nos hablaba de la obra de la cruz, podemos entender que gracias al sacrificio de Jesús se restaura la relación con Dios. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Recuerda ese pasaje donde Juan está diciendo, mira, ahí viene el Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a quitar el pecado del mundo. Jesús viene a reconciliar a las personas con Dios. Y por medio de su sacrificio, nuestros pecados ya fueron puestos en su cuerpo, fueron castigados ahí en su cuerpo y eso logró que nuestra relación con Dios sea restaurada. Por medio de Jesús, nuestra relación con Dios es restaurada. Entonces, a partir de allí, a partir de esa obra que ya hizo Jesucristo, las personas podemos vivir un nuevo reino. Podemos vivir dentro de un nuevo gobierno. Recordemos que el reino es igual a gobierno. Entonces, podemos entrar en una nueva vida, en un nuevo gobierno, con la provisión y la dirección de Dios. Una nueva condición al convertirnos ahora en hijos de Dios. ¿No es impresionante esto? Entonces, imagínate, Jesús está viendo ahí la escena de las personas que están desamparadas, que están indefensas, que están agobiadas. Y Jesús sabe que era necesario anunciar las buenas noticias de la salvación, las buenas noticias que había venido un nuevo reino. Era necesario anunciar estas buenas noticias. Entonces, Jesús escoge primero a un grupo de 12 discípulos y después escogió a otro grupo de 72 personas para que fueran a anunciar este reino, para que fueran a anunciar este mensaje de salvación. Pero el anuncio no era solamente con palabras. El anuncio venía respaldado con el poder de Dios, con hechos sobrenaturales, con milagros, con señales. Porque así es el reino de Dios. El reino de Dios así es en esta tierra. Es un reino con un poder sobrenatural. Miren, quiero que vayamos al siguiente pasaje en Lucas, Lucas 10, 9, que es la nueva traducción viviente. Dice la Biblia, le está hablando Jesús a sus discípulos. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. El reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Qué impresionante que viene un nuevo reino. Es un nuevo reino que viene para traer una nueva vida a las personas. Y Jesús dice, sanen a los enfermos. Es un reino respaldado con un poder sobrenatural. Es el poder que viene de parte de Dios para impactar este tiempo, para impactar esta tierra y para cumplir con sus propósitos, para que su salvación se extienda en las personas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de estos discípulos que fueron enviados por Jesús? Vamos a ver aquí en Lucas 10, del 17 al 20, cuál fue la respuesta de los discípulos. Dice la Biblia en el 17. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron a Jesús llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Muy importante lo que está diciendo aquí Jesús. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Cuántos se pueden alegrar conmigo de que nuestros nombres, gracias a la salvación que hemos recibido de parte de Jesús, nuestros nombres están escritos en el cielo? Formamos parte de la familia de Dios. ¿No es impresionante? Es un motivo de alegría, es un motivo de agradecimiento, es un motivo de júbilo que hemos sido salvados por medio de Jesucristo. Entonces, en este pasaje, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Jesús les dio una autoridad especial a sus discípulos. El reino de Dios se tenía que extender. Y ellos habían recibido autoridad y poder de parte de Dios para que este reino se extendiera. Para que este reino pudiera llegar a más personas, a aquellos que estaban desamparados, a aquellos que estaban indefensos, agobiados. El reino era anunciado a través de ellos, con palabras, pero también con un poder sobrenatural. Jesús necesitaba una generación especial, una generación que creyera en Él, una generación que obrara como Él, que pudiera manifestar el reino en esta tierra como Jesús lo hacía. Miren, vayamos a esta otra cita bíblica, en Juan 14, 12. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice la Biblia, Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Qué impresionante versículo. Una generación que cree en Jesús. Dice Jesús, el que cree en mí. Jesús está formando una generación que cree en Él. Una generación que manifiesta el reino de Dios en este tiempo. Pero una generación que se mueve en el poder de Dios. Y me llama la atención como al final de este pasaje dice, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué significa? ¿Por qué Jesús dice, porque yo vuelvo al Padre? Recordemos que Jesús tendría que morir, pero Él iba a resucitar. Él iba a resucitar lleno del poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y después de resucitar, Jesús regresaría al Padre y nos enviaría a su mismo Espíritu. Entonces veamos, su Espíritu en nosotros, repite conmigo, su Espíritu en mí, el Espíritu de Dios en mí, ¿verdad? Su Espíritu en nosotros es quien hace la gran diferencia. Diferencia, qué importante, ¿verdad? Esto es lo que nos hace diferentes. Su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Es el que hace la diferencia. Miren, me gustaría que recordáramos este pasaje que es impresionante. Cada vez que lo leemos es impactante ver la resurrección de Jesús. Vamos a Marcos, Marcos capítulo 16. Es un texto un poquito largo, pero vamos a leerlo. Marcos 16, del 1 al 8, en la Reina Valera Contemporánea. Dice la Biblia. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían, ¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, No se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Y dice la Biblia, Ellas se espantaron. Imagínate la escena. Ellas se espantaron y temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. ¿Qué pasaje? Ellas van a buscar a Jesús. Ellas van al sepulcro, al lugar de muerte. Imagínate lo que había en sus corazones. Una tristeza profunda de que su Señor hubiera sido crucificado. Van a buscar el cuerpo de su Señor. que estaba muerto. Ellas pensaban que estaba muerto. Y primero se encuentran la piedra removida. ¿Cómo es posible? Una piedra que pesaba toneladas de movida. Y entran y ven a un ángel allí sentado que les dice, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? No está aquí. No lo buscan entre los muertos. Él ha resucitado. Las mujeres iban a buscar a un muerto, pero Jesús no estaba allí. Jesús había salido vencedor de ese sepulcro. Jesús había vencido el poder de la muerte. Esto es súper importante. Jesús se levanta de ese sepulcro, sale de ese poder de la muerte. Ese lugar, esa zona en donde la muerte estaba ejerciendo un poder, fue vencido por nuestro Señor Jesucristo. Él sale victorioso. Él sale lleno de vida. Él sale levantado con el poder del Espíritu de Dios. ¡Qué impresionante! La muerte, no nada más, hemos aprendido con nuestros pastores, que la muerte no nada más es una muerte física. No es nada más cuando el cuerpo deja de respirar, o el corazón deja de latir. La muerte en la Biblia simboliza una muerte espiritual, una separación permanente de Dios, un estado en donde la ruina, la depresión, la aflicción, el dolor, la ansiedad, está gobernando la vida de una persona. Cuando Jesús, sale vencedor de ese sepulcro, nos está dando la victoria sobre la muerte y sobre todos los instrumentos de destrucción que hoy quieran ejercer dominio sobre nuestra vida. Jesús venció la muerte. Él salió con un espíritu lleno de vida. Impresionante lo que estamos leyendo, ¿verdad? Y la Biblia más adelantito narra que Jesús se aparece a sus discípulos, que se aparece a María Magdalena y les dice, vayan y cuéntenles al resto que estoy resucitado y que viene algo para ustedes, ¿verdad? Pero ellos fueron y le contaron a los discípulos y los discípulos no le creyeron. No le creyeron. Vamos a ver qué dice aquí Marcos 16, 14. Marcos 16, del 14 al 20. Dice la Biblia, Finalmente se apareció a los once mismos mientras ellos estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Ellos no creían en que Jesús hubiera resucitado. Ellos no creían que la muerte pudiera ser vencida. Ellos estaban obstinados y aferrados con sus propios pensamientos de muerte, de tristeza, de dolor. Las circunstancias los habían gobernado y los habían encerrado desde su mente en un estado que no era conveniente. Y entonces Jesús les reprochó su incredulidad y su obstinación por no haber creído en esas noticias que él había sido resucitado. Versículo 15. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Jesús les dijo a sus discípulos, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¿Qué versículo estamos leyendo aquí? Fíjense, Jesús les da la encomienda de extender este reino. ¿Verdad? Pero ellos iban a anunciar con palabras la salvación de Jesús, pero también con hechos milagrosos. Estaban anunciando un nuevo gobierno, estaban anunciando el tiempo del poder del Espíritu de Dios manifestándose en esta tierra, trayendo vida, trayendo salvación, trayendo esperanza para las personas y todo esto gracias a la obra de Jesús. Versículo 19 dice aquí la Biblia Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces ¿y qué hicieron? Predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba confirmando la palabra ¿con qué? Con las señales que la acompañaban. y pone ahí la escritura Amén Amén Así es Así será Así está hecho ¿Qué pasaje tan importante estamos leyendo? ¿Qué sucedió aquí? Los discípulos creyeron en la resurrección de Jesús creyeron que Él salió vencedor de ese sepulcro creyeron que Jesús había vencido a la muerte y se decidieron vamos a subrayar esa palabra se decidieron se decidieron a anunciar esas buenas noticias con palabras pero con hechos creyendo el mensaje y con su vida misma comenzaron a dar testimonio del poder de Dios en ellos y a través de ellos dice la Biblia que el poder de Dios los respaldaba con señales ¿verdad? impresionante cada vez que decidimos creer en la revelación de que Cristo está resucitado de que Cristo resucitó en nosotros que somos nuevas criaturas que pertenecemos a un nuevo reino que somos aceptados por Dios que somos perdonados por Dios que somos hechos justos por Dios y todo gracias a la obra de Jesús cuando lo tomamos como nuestro cuando es parte de nuestro sistema de convicciones y nos decidimos actuar en consecuencia a ello veremos el favor de Dios veremos el respaldo del poder de Dios en nuestra vida dice aquí la Biblia que ellos creyeron en esa vida que tenían por medio de Jesús creyeron en esa victoria sobre la muerte en el nuevo reino al cual pertenecían y lo empezaron a manifestar lo empezaron a manifestar en el libro de hechos vemos múltiples ejemplos de cómo sucedió esto con los primeros discípulos con los primeros creyentes ustedes recordarán cuando Pedro y Juan se acercan un día al templo y se encuentran con un hombre que era un cojo de nacimiento un hombre que no podía caminar imagínense desde que él nació no podía caminar él se había acostumbrado a vivir como paralítico él se había acostumbrado a estar en el piso la mayor parte de su tiempo él se había acostumbrado a tener una vida suplicando que le dieran una limosna y dice la escritura que Pedro y Juan se acercan con él y lo ven a los ojos y Pedro le dice míranos y entonces el hombre los voltea a ver y como estirando la mano les pide dinero y Pedro le dice algo impresionante no tengo dinero para ti pero de lo que tengo de eso te doy en el nombre de Jesús levántate y dice la Biblia que sus pies tus tobillos se afirmaron y que él se levantó y brincó y comenzó a alabar a Dios pues claro imagínate toda su vida en el piso paralítico en ruina en miseria y de repente tiene un encuentro con el amor de Dios tiene un encuentro con el poder de Dios a través de estos hombres levanta a celebrar y dice la escritura que todos estaban admirados que todos estaban sorprendidos de lo que había pasado en este hombre porque muchos daban testimonio no es él el que estaba por muchos años aquí pidiendo limosna en el templo y ahora se levanta y está brincando de gozo y está alabando a Dios ¿qué pasó? y la Biblia nos dice que Pedro y Juan extendieron ese poder de Dios para salvar y sanar la vida de esta persona fíjense como toda toda la obra de Jesús toda la obra preciosa de Jesús su sacrificio ahí en la cruz tiene vigencia hoy para nosotros Jesús fue a la cruz Jesús tomó nuestro lugar y recibió el castigo de nuestros pecados pero dejó disponible un estado para nosotros una nueva condición para todo aquel que cree en él y esta condición está llena del poder de su espíritu para impactar la vida de nosotros pero también para que seamos canal de bendición para la vida de las demás personas era necesario que este hombre que era cojo de nacimiento tuviera un encuentro con el poder sobrenatural de Dios y Pedro y Juan fueron los portadores de ese poder para la vida de esta persona hoy nosotros podemos ser portadores de ese poder para la vida de muchas personas podemos vivir ese poder en nosotros es el espíritu de Dios en nosotros pero también es a través de nosotros para alcanzar la vida de más personas que necesitan un encuentro con Dios que están desamparadas que están agobiadas que están dispersas que están como indefensas ¿verdad? vamos a ver esta siguiente escritura en Filipenses 2 Filipenses 2 del 9 al 11 en la versión nueva Biblia viva dice aquí la escritura por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra y para que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para que le den la gloria a Dios Padre que impresionante Jesús ¿verdad? recibió el lugar máximo de poder de autoridad el lugar más alto que puede existir en la creación de poder y autoridad ese ese es para Jesús para nuestro Señor ¿verdad? dice la Biblia que todo lo creado se tiene que arrodillar ante Jesús todo nombre que se nombre en este tiempo ¿verdad? sea aflicción sea enfermedad sea depresión todo se tiene que arrodillar delante de Jesús porque Él salió vencedor Él salió vencedor del sepulcro salió vencedor de la muerte ¿verdad? cualquier instrumento de destrucción y muerte ya fue vencido por Jesús no es motivo de alegría no es motivo de celebración ahora ¿cómo se relaciona esto con nosotros? ¿verdad? veamos aquí qué dice Romanos 8 del 1 al 2 Romanos 8 del 1 al 2 en la nueva traducción viviente por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús ¿verdad? otras versiones dicen para los que están unidos a Jesús y el versículo 2 dice y porque ustedes pertenecen a Él o están unidos a Él el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte vean nada más qué impresionante dos tipos de poderes el poder del Espíritu que da vida el poder del Espíritu que da vida y luego menciona el poder del pecado que lleva a muerte Jesús sale vencedor de ese estado de muerte de ese estado de pecado Jesús en su cuerpo lleva todo nuestro pecado para que sea castigado allí para que sea destruido y para quitarle el poder al pecado y recordemos que la paga del pecado es la muerte entonces el Espíritu de Dios está hoy en nosotros dice el versículo 2 y porque ustedes pertenecen a Él porque ustedes pertenecen a Jesús el Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte estamos unidos a Jesús le pertenecemos a Él dentro de nosotros está su Espíritu su poder actúa en nosotros y nos da vida nos hace libres de esa muerte causada por el pecado su poder en nosotros ¿verdad? y quisiera terminar con con un versículo que está en Romanos 8 11 Romanos 8 11 en la nueva traducción viviente dice la Biblia el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes wow quien vive en nosotros quien vive en nosotros pregunto el Espíritu de Dios el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros vive aquí en nosotros el Espíritu de Dios vive en los que hemos recibido a Jesús en los que lo hemos hecho a Él nuestro Señor y nuestro Salvador y dice la Biblia que así como Dios levantó a Jesús de la muerte así también Dios nos levanta nos da vida por medio de ese mismo Espíritu hay una victoria impresionante en nosotros cuando hemos creído en la obra de Jesús el Espíritu el poder del Espíritu de Dios que da vida está dentro de ti está dentro de ti quiero que repitas esto conmigo el poder del Espíritu de Dios está en mí está en mí entonces cuando hay aflicción cuando hay dolor cuando hay una circunstancia de enfermedad ¿verdad? yo puedo tomar estos versículos y creer que mi Señor que Jesús ya venció la muerte ya venció todo instrumento de destrucción y que su Espíritu habita en mí y que su victoria está en mí yo puedo venir a Él yo puedo venir a ese sacrificio cuantas veces lo necesite y tomar ese poder que está disponible para mí por medio de ese poder ¿qué sucede? somos libres del poder de la muerte ocasionado por el pecado somos libres del pasado somos libres de la culpa y de la condenación y todo esto gracias a la obra de Jesús y qué más sucede que por medio de este poder que ya está en nosotros podemos extender este mensaje de salvación para muchas personas que necesitan conocer a Dios que necesitan un encuentro con su amor que necesitan ser rescatadas de esa condición a lo mejor como el paralítico como ese cojo que necesitaba tener un encuentro con el poder de Dios nosotros somos un instrumento un canal de bendición un medio por el cual el poder de Dios se extiende a la vida de muchas personas somos portadores de buenas noticias somos portadores de un nuevo reino somos portadores de ese poder de Dios para que su reino avance y se extienda en esta tierra y veremos a mucha gente cómo será cómo vendrá a los pies de Jesús y recibirá la salvación cómo será sanada y cómo será levantada de esa condición de muerte maravilloso todo esto es posible gracias a que Jesús fue a la cruz murió por nosotros resucitó y nos dejó a su espíritu para que habitara en nosotros cuántos están recibiendo este mensaje en esta mañana el poder del espíritu de Dios está en ti está en ti y ya venció la muerte esa es una verdad a la que nos tenemos que aferrar todos los días el poder del espíritu de Dios que venció la muerte está en mí está en mí si es la primera vez que tú estás escuchando este mensaje yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador la Biblia nos dice que Jesús vino a esta tierra para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios y para que los pecados que nos separaban de Dios fueran perdonados fueran quitados de nuestra vida así que si tú estás creyendo en esa obra de Jesús y si tú estás creyendo que Jesús resucitó y venció la muerte y si tú estás creyendo que por medio de Dios hoy tú puedes tener un nuevo comienzo haz esta oración conmigo vamos a pedirle a Jesucristo que sea nuestro Señor y Salvador repite conmigo Señor Jesús yo reconozco que he tenido una vida separado de ti que he tomado malas decisiones que no te he tomado en cuenta pero reconozco que tú fuiste esa cruz que tú moriste por mis pecados que tú tomaste mi lugar y que toda mi vida pasada y todos mis pecados ya fueron puestos en tu cuerpo todo mi pecado ya fue puesto en tu cuerpo fue castigado y allí allí mi pecado murió y dejó de tener poder sobre mi vida así que hoy Señor Jesús te recibo como mi Señor como mi Salvador recibo tu vida recibo tu perdón hoy me convierto en un hijo de Dios Padre yo te pido que tu Espíritu Santo me guíe que tu Espíritu Santo me fortalezca y que ahora yo pueda caminar un nuevo rumbo un nuevo camino guiado por tu palabra guiado por tus principios guiado por ese Espíritu de vida que ahora está dentro de mí y todo esto lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén amén Gracias.